España comprará vacunas y antivirales contra la viruela del mono. Las dosis estarán disponibles en unas semanas. La ministra Carolina Darias se lo ha trasladado a las comunidades autónomas 24 horas después de que el gobierno dijera todo lo contrario. En Castilla y León, por cierto, ya tenemos el primer caso sospechoso. En estos momentos, el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda en Madrid analiza una prueba PCR que se le ha realizado al paciente. Por protección de datos no se puede especificar si es hombre o mujer ni la provincia de la que procede. Buenas tardes. De momento, insistimos, es solo sospechoso y se une a los otros tantos casos que se están analizando en el conjunto del país. Confirmados hay 59, la mayoría en Madrid. ¿Qué ha dicho hoy la ministra en la reunión interterritorial, Daniel de la Fuente? Pues la ministra ha confirmado esa compra de vacunas por parte de España. Una compra que va a ser comunitaria con el resto de Estados miembros que va a gestionar directamente Europa. Todavía no hay plazos, pero Carolina Darias asegura que la ponencia de vacunas ya está trabajando para delimitar, para establecer en qué casos sería necesario administrar este suero. Las dosis se van a repartir de manera proporcional entre los distintos estados como se ha hecho, por cierto, con la vacuna de la COVID. Porque aquí lo que se trata es de acceder de manera equitativa todos los estados a esta vacuna. La masacre en un colegio de Texas, en Estados Unidos, vuelve a abrir el debate sobre la venta de armas. Allí cualquiera puede comprar un rifle o una pistola. En España hacen falta licencias y superar exámenes psicológicos rigurosos. Estas son las licencias de caza que hay en Castilla y León, 103.000. Ellos, los cazadores y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, son los usuarios principales de armas de fuego. Las palabras de ayer del vicepresidente de la Junta en las Cortes para contestar a la pregunta de una procuradora socialista con discapacidad, no dejan de generar reacciones. Entonces, recordamos lo que dijo y las respuestas que ha encontrado hoy. Voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás. Fue un momento muy desagradable, como se puede evidenciar. Faltó al respeto a las personas discapacitadas. Me parecen muy sorprendentes. La carne de vacuno es uno de los motores económicos de la ganadería de Castilla y León. Hay 600.000 piezas de este tipo en la comunidad, repartidas en 10.000 explotaciones. Este congreso de Salamanca ha servido para destacar la relevancia del sector. Comienza el Teatro de Calle de Valladolid. Las actuaciones urbanas han comenzado esta misma tarde en un festival que se va a prolongar hasta el próximo domingo. ¿Qué ambiente vemos a esta hora? María Ramos. Festivo porque acaba de comenzar la música, la danza y las acrobacias. A esta hora se representan de forma simultánea cinco espectáculos distintos en cinco calles de Valladolid. Y ese va a ser el ambiente hasta el domingo. El TAC, el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle, recupera su fuerza después de dos años de pandemia. Con 49 propuestas de 46 compañías distintas. Y además acompaña el tiempo, vuelve el sol al mapa de Castilla y León. Mañana tendremos cielos despejados y temperaturas primaverales. Continúan subiendo los valores térmicos que rozarán los 30 grados en varias provincias. Se lo contábamos en titulares, ha aparecido en Castilla y León el primer caso sospechoso de viruela del mono. Todavía no se ha confirmado, pero la consejería sí que ha tenido que activar sus protocolos de actuación. ¿En qué consisten, Andrea Briongos? Ahora mismo el Centro Nacional de Microbiología está estudiando esa muestra del primer caso sospechoso de Castilla y León. Por protección de datos se desconoce la identidad del paciente. Lo que sí que se sabe es que se encuentra estable y que está aislado en su casa como medida de prevención. Todavía está pendiente, los resultados no se hacen las pruebas en Castilla y León. Se envían a Madrid, al Centro Nacional de Microbiología, y hay que esperar. Ante una clínica bastante clara, pues sí que se considera activar el protocolo y en todo caso el beneficio es muy grande para las consecuencias que pueden ser tener una persona aislada un par de días mientras se aclara el tema. Noticia que adelantábamos esta misma mañana en el programa Día a Día de Castilla y León Televisión. Lo que sí sabemos es que hay ya 59 casos confirmados en todo el país, además de otros 43 sospechosos. El Ministerio de Sanidad ha mantenido hoy un encuentro con las comunidades autónomas y les ha trasladado que finalmente sí que van a comprar vacunas contra la viruela. Daniel de la Fuente. Sí, apenas 24 horas más tarde de decir todo lo contrario, la ministra ha confirmado hoy que España sí se suma a esa compra comunitaria de vacunas que va a gestionar directamente Europa a través de la Autoridad de Respuesta ante emergencias sanitarias. También vamos a participar en la compra de antivirales, aunque de momento no hay plazos ni sabemos cuántos viales nos van a llegar después de esa compra, porque como estamos diciendo va a ser Europa la que directamente va a negociar con la empresa danesa que fabrica este suero. La ponencia de vacunas estudiará en qué casos es necesario administrar esta vacuna, pero de momento la ministra Carolina Darias asegura que los casos confirmados hasta ahora son leves y que lo importante es la detección para frenar la capacidad de transmisión del virus. Entenderán la fortaleza que da que sea la propia Unión Europea la que negocie en este caso la adquisición de esta vacuna y por tanto las mejores condiciones para los Estados miembros y también la mayor posibilidad de disponibilidad de las vacunas en este caso contra la viruela. Fue la clave para erradicar la viruela en los años 70 y ahora la vacuna podría ayudar a controlar el brote que en España ya se ha extendido por varias comunidades. Los expertos descartan una vacunación masiva porque la enfermedad tiene una capacidad de transmisión limitada. Probablemente no haya necesidad de otras medidas, que en el caso de que se complique se suelen hacer tratamientos de soporte de esas complicaciones. Pero sí aconsejan inocular a los contactos más próximos. Si se vacuna a una persona después del contacto es probable que la vacuna genere inmunidad antes de que comiencen los síntomas. Esta vacunación en anillo es uno de los aspectos que piden comunidades autónomas como Madrid que además ya han solicitado al gobierno que acelere la compra de dosis. Sería la fabricada por la empresa danesa Bavarian Nordic contra la viruela clásica ya que la EMA no ha aprobado ninguna inmunización específica contra la del mono. Se estima que entre un 80 y un 85% de inmunización se puede conseguir de frente a la viruela del mono con las vacunas de la viruela clásica. Esta protección la conservan los mayores de 50 años. En España la vacunación contra la viruela fue obligatoria hasta 1980 cuando la OMS dio por erradicada la enfermedad. Alfonso Fernández Mañueco reclama un pacto político a nivel nacional para reforzar los aspectos de la sanidad que dependen del gobierno central como la habilitación de las plazas MIR o la aplicación de fondos europeos. El presidente de la Junta lo ha dicho en la inauguración del nuevo Colegio de Médicos de Segovia donde ha recordado que su objetivo es que la sanidad pública de calidad llegue a todos los habitantes de nuestra región independientemente de donde vivan. A la hora de habilitar plazas MIR, la homologación de los profesionales extracomunitarios, en fin, y otras, la apuesta por la investigación de la que se ha hablado, la gestión de los fondos europeos. Yo creo que es importante y sería prueba de una madurez en todos los ámbitos el poder conseguir un pacto nacional. Estados Unidos vuelve a debatir después de la masacre de ayer en un colegio de Texas la conveniencia o no de que cualquiera pueda comprar un arma de fuego. En España esto no es así. Conseguir un permiso es complicado. Requiere de una serie de pruebas psicotécnicas. Los cazadores son los principales usuarios de estas herramientas. En Castilla y León hay 103.000 licencias. Un test psicotécnico, un certificado de penales y un examen son los requisitos fundamentales para que la Guardia Civil expida un permiso de armas. Pero previamente hay que justificar cuál va a ser su uso, si se va a destinar a la caza o si la vamos a usar para el tiro deportivo. Los trámites son diferentes. Para las armas de caza tienes que tener la licencia de caza, que les pide la Junta de Castilla y León con un examen. Si sacas el arma de tiro, tienes que hacer un examen en la Federación de Tiro, que ellos vean que tú el arma la sabes manejar y la sabes utilizar. También existen controles y límites en la adquisición de la munición. Por ejemplo, no se pueden comprar más de mil balas de rifle al año y todo queda registrado y documentado. Primero tienes que tener el arma. Si no tienes el arma, no tienes munición, porque ellos entienden que si no tienes arma no puedes tirar esa munición. Entonces no hay ningún problema. Tú siempre que compres una munición tienes que, como si dijéramos, hay que hacer un parte y hay que comunicarse a la Guardia Civil. Está muy reglamentado. Además la Guardia Civil lo lleva muy bien, con todo el control. Las armas de perdigones y airsoft son las únicas que no requieren permiso y se pueden adquirir a partir de los 14 años, eso sí, presentando el DNI. Salvador Ramos, de 18 años, se atrincheró en un salón de actos de esta escuela de primaria de Roff, en Ubalde, en Texas. Llevaba un chaleco antibalas, un fusil automático y una pistola, con los que disparó a los alumnos y profesores que estaban allí. Mató a al menos 19 niños de entre 8 y 10 años y a dos docentes. Después fue abatido tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Los familiares de los alumnos relatan su conmoción. Pues mucha angustia aquí porque fueron niños los que fallecieron. Pues nada más la angustia y la desesperación de no saber, pero gracias a Dios que sí, sí sobrevivieron. Antes de la matanza, Salvador Ramos también disparó a su abuela, que está en estado crítico. El joven había comprado dos fusiles el día de su decimoctavo cumpleaños. Como nación nos tenemos que preguntar cuándo en nombre de Dios nos vamos a levantar contra el lobby de las armas, cuándo en nombre de Dios vamos a hacer lo que se debe hacer. Las masacres en centros escolares son tragedias recurrentes en Estados Unidos, como los 17 asesinados en un instituto en Florida en 2018, los 26 de la escuela Sandy Hook de Newport de 2012, o los 15 de Columbine de 2009. Además, en lo que va de años, se han producido más de 200 tiroteos masivos en el país, como el que perpetró este chico de 18 años, quien mató a 10 personas en un ataque racista en Búfalo hace apenas 10 días. La intervención parlamentaria de ayer del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, ha traspasado las fronteras de la comunidad. La forma en la que contestó a una procuradora discapacitada del PSOE ha generado reacciones en todo el espectro político. Ocurría en el Pleno ayer por la tarde. El vicepresidente de la Junta se dirigía así a la procuradora Noelia Frutos. Le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás. Y hoy Juan García Gallardo ha defendido lo que dijo. Yo le dije, pero le había petición suya que no le tratara con paternalismo, que le iba a contestar como a cualquier persona, sin condescendencia. Noelia Frutos, por su parte, nos ha contado cómo vivió ese momento. Ha sido brutal y muy desagradable. Esto no se puede volver a repetir porque estamos representando a toda la población de Castilla y León. La polémica incluso ha llegado al Congreso de los Diputados. ¿Qué se puede esperar de una formación política que en Castilla y León ayer faltó al respeto a las personas discapacitadas? A esa queja se han unido plataformas que representan a las personas con discapacidad en nuestra comunidad como el CERMI o Plena Inclusión. Me parecen una vergüenza, una vergüenza para nuestra democracia. Desde el gobierno, más críticas. Y desde el PP, su presidente, evitaba de esta forma hacer comentarios. Primero porque desconozco el alcance y contenido exacto de sus declaraciones. Segundo porque me parece muy sorprendente. Se refería a Feijo también a estas otras declaraciones. Los que invitan a los padres a abortar, a triturar en el vientre de las madres, a los niños a los que se les detecta tempranamente la discapacidad. Palabras dirigidas a la izquierda también ayer de García Gallardo. El Pleno de las Cortes hoy ha sido menos bronco. Se ha debatido sobre economía donde se han enfrentado los modelos de PP y PSOE. También se ha llegado a un acuerdo para mejorar la sanidad del Bierzo y que la oncología llegue allí en 2024. Se propondrá a León como Patrimonio de la Humanidad. La única iniciativa que no se aprobaba en toda la mañana era la presentada por los socialistas. Arrancaba el Pleno de nuevo con el debate sobre la situación económica de la comunidad. No va a poner la Junta de Castilla y León la misma cantidad que el gobierno de España para ayudar a nuestros agricultores y ganaderos, los 24 millones de euros. Y defensa de sus políticas por parte del consejero. Estaremos entre las primeras comunidades autónomas de España en recuperar el PIB previo a la pandemia. PP y PSOE confrontaban también sobre la política de impuestos. Para nosotros es más efectivo que el dinero no salga de los contribuyentes. Por eso la Cámara aprobaba pedir al gobierno central una bajada de impuestos como la reducción temporal del IVA de la electricidad y del gas hasta el 5%, así como deflactar el IRPF. Además, los socialistas buscaban un plan de supresión de distintos entes públicos que decaía al no tener el respaldo de PP y Vox. Eso sí, más consenso en sanidad para mejorar los servicios en el Bierzo y la puesta en marcha de la unidad de oncología que estará en 2024. Es esencial para los pacientes de oncología que tienen que recorrer diariamente más de 110 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para recibir un tratamiento de unos cinco minutos. Unanimidad en iniciar el trámite de varios monumentos de la ciudad de León como patrimonio de la humanidad. No sé si es algo urgente, pero sí es algo que nos interesa a todos. Entre ellos la catedral, la colegiata o el edificio Botines de Gaudí. Alberto Núñez Feijóo ya tiene su escaño en el Senado desde el que podrá confrontar cara a cara con el presidente del gobierno, lo que podría producirse en el pleno del 7 de junio. Feijóo asegura que no retomará los contactos con el Ejecutivo hasta después del 19 de junio. Y ha reiterado su malestar porque Sánchez se refiriera a su partido como mangantes en la pasada sesión de control. El gobierno me sorprende que quiera hablar con un partido de mangantes, pero parece ser que es lo que pretende. Bien, nosotros vamos a intentar ser respetuosos con los intereses de los españoles, no con los intereses del gobierno. En el caso de que coincidan, pues hablamos. Y si no, comprenderá usted que a esta forma de gobernar nosotros no nos apuntamos. Somos la antítesis al actual sanchismo. El Congreso Internacional del Vacuno, que reúne en Salamanca a 400 participantes, ha servido hoy a los ganaderos para reivindicar su papel como productores de carne de calidad y generadores de vida en el medio rural. Mañana, en un afán por captar nuevos consumidores, habrá, entre otras mesas redondas, un encuentro con youtubers e influencers gastronómicos. El presidente de la Junta, Blackout, va a clausurar la cita como muestra del apoyo de la Junta al sector. Se ha querido destacar, sobre todo, la importancia de la carne en un sector que acumula 600.000 cabezas de ganado en más de 10.000 explotaciones. Ana Sánchez White. Defensa encendida del vacuno frente a ataques injustificados y frente a modas. Así se ha planteado este Congreso Internacional del Vacuno, que tiene lugar en la hospedería de Fonseca, en Salamanca, a lo largo de dos días. Y que está reuniendo a investigadores y a productores, a los ganaderos que están en el día a día de sus explotaciones. Aseguran que la carne de vacuno es nutritiva, pero además es sostenible y ecológica. Y algo aún más importante, ayuda a fijar población. Los ganaderos que han organizado el Congreso Internacional sobre el vacuno buscaban argumentos sólidos para defender a su sector frente a lo que consideran una demonización sin sentido. De las dietas veganas, de todas estas modas que veíamos que estaba habiendo, de la carne artificial, nos preocupaba. Veíamos un problema futuro, no a corto plazo, sino un problema futuro. Y para ello han contado con la voz de los investigadores y un apoyo contundente, no sólo de las instituciones, sino de la universidad. La carne es un superalimento y en su versión de ganadería extensiva, la propia de Salamanca, un superalimento ecológico y sostenible. Los ponentes en las mesas científicas tampoco dudan de la sostenibilidad y niegan la contaminación de la que se responsabiliza la ganadería. La emisión de la ganadería o de la agricultura no es el mayor problema que tenemos. El mayor problema que tenemos, obviamente, es la obtención de energía y de electricidad. El consejero de Agricultura alababa la contribución al PIB de la comunidad por parte de la ganadería y, más concretamente, del vacuno y reitera que hay que escribir datos veraces contra prejuicios medioambientalistas. Desde la investigación, la innovación y la medicina y la salud demostrar que realmente están equivocados. La cita que continuará mañana se ha convertido en una defensa unánime del vacuno. El cambio climático está provocando un aumento de las temperaturas. Las mínimas son más suaves y esto propicia que se puedan incorporar nuevos cultivos que antes eran inviables en Castilla y León. El Itacil ensaya en tres zonas de la comunidad cómo ampliar la superficie hortícola. En Castilla y León se está ensayando si estos cultivos de guisantes funcionan también con maiz dulce, remolacha roja o alubia pocha y ampliar así con productos que tradicionalmente se dan en el Valle del Ebro, Sevilla, Cádiz o Murcia. Hay terreno, hay disponibilidad de agua y ahora sí se dan las condiciones climáticas adecuadas para ampliar la huerta de Castilla y León. Dentro de lo que se está sufriendo en cuanto al cambio climático, el aumento de las temperaturas mínimas, no deja de ser una oportunidad para el desarrollo de cultivos, como pueden ser los hortícolas que nunca se habían desarrollado porque estaban limitados por las temperaturas. En una comunidad históricamente cerealista, dos millones de hectáreas frente a 14.000 dedicadas a cultivos hortícolas, sobre todo zanahoria y puerro, tres agricultores prueban el cambio gracias al regadío. El tipo de cultivos que se han dado aquí siempre han sido cultivos de secano, cereal sobre todo y en alguna ocasión puntual hemos llegado a poner esta patata. El consumo de guisantes, alubias o maíz dulce está al alza por su alto valor nutricional y las industrias demandan más producción cerca de sus instalaciones. Las industrias de congelado en Castilla y León están creciendo en cuanto a la demanda de territorio. El Itacil estudia cómo estos cultivos pueden ser rentables para el agricultor y a su vez generar empleo. Que pueda ser atractivo para que cualquiera de las industrias ya presentes en Castilla y León, u otras que pudieran venir, realizaran inversiones para la instalación de fábricas, para procesado, congelado, en el mismo territorio. En Valladolid, Salamanca y León están pendientes de si prenden estas semillas. No abandonamos el campo, en este caso, para hablar del mantenimiento de los corrales de aves domésticas. La gripe aviar ha introducido cambios normativos. Los propietarios deben registrarse y hacerlo también con sus animales. Alberto tiene cinco gallinas ponedoras en una finca de Santervas de la Sierra y ha tenido que justificar ante la Junta y el Ayuntamiento de Garray que posee esta pequeña explotación. Hacer una notificación en el Ayuntamiento de los animales que tienes y luego, con esa notificación del Ayuntamiento, ir a la Junta de Castilla y León, al servicio veterinario, y ahí te dan una serie de documentación a rellenar. Cuando has rellenado la documentación, solicitas un CEA para poder tener una explotación de gallinas para uso doméstico, sean dos, sean cinco, sean las que sean. Hasta un máximo de 30 gallinas ponedoras o 50 pollos de engorde. Un CEA es un centro de explotación animal y según la nueva normativa de la Junta para prevenir casos de gripe aviar, todo aquel que tenga aves como estas deberá registrarlas. El objetivo de esto es conocer exactamente dónde están las explotaciones para ante cualquier problema que pueda surgir tenerlas identificadas. El trámite solo debe ser realizado una vez por todos aquellos que posean gallinas en una explotación de autoconsumo. Si no se declaran, se encontrarán con que los proveedores no les venderán los pollos. La mayoría de la gente se ha enterado de esto cuando ha ido a comprar gallinas, al que te las vende siempre, y ha ido y dice, no, no, si no me traes un CEA no puedes comprar. En Soria, la Junta tiene registradas 300 explotaciones avícolas de autoconsumo. Crecen los puntos de recarga para el coche eléctrico en la comunidad. Hoy se han abierto dos en el centro de Valladolid. Son fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento e Iberdrola, que ya ha instalado 150 en toda la región. Valladolid es ahora mismo la ciudad de España con más puntos de recarga per cápita. Cada vez son más, pero lo que interesa es conseguir que las cargas sean rápidas. El objetivo en España es llegar a los 100.000 el año que viene, circunstancia lejana de momento en todo el país. En Castilla y León encontramos casi 200 instalaciones de este tipo. Están colocadas estratégicamente para facilitar la movilidad. Se pueden encontrar en plazas, paradas de taxi, parking de hospitales e incluso en supermercados. En España circulan 250.000 coches eléctricos, un 0,8% del parque móvil, lejos aún de los 5 millones comprometidos para 2030. Reto ambicioso exigido por la Unión Europea, por lo que las instituciones públicas y privadas tienen que ponerse las pilas ya para dar servicio a los usuarios con sitios de carga. Hay que acelerar el proceso porque, claro, la instalación y puesta en marcha de esas infraestructuras lleva un tiempo, un proceso. No es algo que sea sencillo de llegar y colocar el punto de carga. De hecho, la ley actual obliga a que antes de fin de año, cientos de aparcamientos tienen que adaptarse y tener un punto de recarga si tiene entre 20 y 40 plazas, dos si alberga entre 41 y 80, y tres para los que no superen los 120. Una regla que va incrementando el número de puntos de recarga en relación al tamaño del parking. Y afecta a todos los estacionamientos, lugares de trabajo o fábricas, supermercados, centros comerciales, hoteles, restaurantes, hospitales, colegios, universidades, centros de espectáculos y ocio. Todos tienen que aplicarse porque el objetivo es llegar a los 100.000 en todo el país y apenas hay ahora poco más de 13.000. La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, se ha comprometido a impulsar una nueva estrategia que actualice el sistema logístico de Castilla y León. Lo ha hecho en esta reunión con la asociación CILOG, que agrupa a los gestores de la red de infraestructuras complementarias de nuestra comunidad. Y en Heraldo, diario de Soria, entrega a esta hora sus premios Numancia, además de una mención especial al doctor José Pastor, fallecido por COVID. El decano de la prensa soriana reconoce a la empresa Soria Natural, a la deportista Marta Pérez, a la joven Orquesta Sinfónica de Soria, la empresa social de Cáritas, Granito de Tela y la asociación de Amas de Casa. Autoridades y representantes de la sociedad, de la provincia, se dan cita en el Palacio de la Audiencia. Hoy hemos conocido la apuesta en libertad provisional del que fuera concejal por coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz. Está acusado de un presunto intento de homicidio y malos tratos continuados a su pareja, que ahora está tetrapléjica. Las primeras reacciones no han tardado en llegar. Decenas de vecinos han salido a la calle para protestar por esta decisión judicial que se cumple tras llevar Muñoz dos años en prisión, a la espera de un juicio que todavía no tiene fecha. La idea del Real Fooder en realidad es muy buena. Vamos a comer comida real, que no tenga etiquetas. Lo malo y lo perjudicial es cuando no se flexibiliza. El mensaje es como que manda, es muy estricto, de esto está bien y esto está mal, ese es el fallo. Los expertos en nutrición advierten de los peligros de obsesionarse demasiado con la comida sana. Vive su época dorada cada vez con más seguidores y con decenas de embajadores en redes sociales. Lo llaman Real Fooding y pasa por eliminar todo lo posible alimentos procesados. Teclear Real Fooding en español comida real es adentrarse en un mundo de recetas y consejos. Este movimiento lo que promueve es una premisa muy básica y es priorizar los alimentos reales, que le llaman, que son los frescos, frente a los procesados o ultraprocesados. Esta tendencia se basa en evitar, a toda costa, bollería industrial o cualquier alimento que lleve más sustancia química que materia prima. Los alimentos procesados al final hay que quitarles un poco, dejarles un poco de medio al lado. Sí, hombre, alguno intentas no comer, pues eso, dulces. Dudar de si comprar o no un alimento por su etiqueta puede suponer una obsesión para muchas personas. A raíz de empezar a, no voy a comer esto que es malo, voy a comer esto que es bueno, así yo me encuentro muchas pacientes. La mayoría de los pacientes que acuden a la consulta de ALMA son mujeres de 14 a 22 años. Llevan al límite los consejos y prohibiciones que encuentran en Instagram. Cuando tú te prohíbes algo hay dos opciones, que consigas prohibírtelo y empieces a prohibirte más cosas y acabes una anorexia, o que no consigas prohibírtelo genere más deseo y acabes dándote atracones de justamente eso que te has prohibido. En el momento en que hablamos de una dieta saludable no podemos hablar ni de rigidez, ni de normas estrictas, ni de porcentajes como es el caso del Real Fooding. Disfrutar de la comida sana con pequeñas tentaciones es siempre la mejor de las recetas. Hoy han comenzado en toda España las movilizaciones de los empleados públicos, que reclaman una actualización de sus salarios. Frente a las subdelegaciones del gobierno, el sindicato CESIF ha reclamado más oferta de empleo y la supresión de las tasas de reposición. También han demandado que se cobre lo mismo en todas las comunidades y administraciones. La Junta prepara una convocatoria extraordinaria para reducir la tasa de temporalidad de empleo público. Lo quiere hacer habilitando 2.500 plazas. El sindicato Comisiones Obreras considera, sin embargo, que no son suficientes y que con esos números difícilmente se podrán alcanzar las cifras que marca la ley. Y vamos deprisa, y esto creo que lo tenemos que tener claro, porque va unido a los fondos europeos. La estabilidad o la estabilización en esta comunidad les importa nada. Si esto no llega a estar unido a los fondos europeos que si no, no lo reciben, posiblemente no tendríamos ningún tipo de convocatoria con esta ausencia. Desde mañana ya es posible pedir cita para hacer la declaración de la renta de forma presencial en la agencia tributaria. Las primeras se darán para el día 1 de junio y la campaña concluirá el 30 de ese mismo mes. Hasta el momento ya se han presentado 11 millones de declaraciones, la mitad de las previstas. En Pascual estamos orgullosos de seguir creciendo junto a ti y tu familia. Anda, acávate la leche que está creciendo. Porque se crece con siete, con catorce y con ciento veintidós Por dentro, por fuera y también crece el corazón Que queda mucho por vivir y reír. Acábatela por favor y nunca dejemos de dar el estirón. Nunca dejemos de crecer, Pascual. Hoy los viajeros de la línea 3 de autobuses de Valladolid se han encontrado con una grata sorpresa. Una misteriosa viajera les ha acompañado con varias lecturas de libros. Es una de las actividades que sirven de antesala a la celebración de la Feria del Libro de Valladolid. Las calles precisamente de Valladolid se convierten desde hoy en un enorme escenario. Decenas de compañías preparan sus propuestas. Algunas se estrenan por primera vez en España. María Ramos, ¿qué vamos a ver estos días? Desde bailarines saltando por el tejado del Museo de la Ciencia a jirafas humanas bailando ópera en la Plaza Mayor de Valladolid. Desde hoy hasta el domingo todo es posible en este Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle. Nos vamos a encontrar con comedia, con humor, con historia, con riesgo y con acrobacias imposibles como las que están realizando ahora mismo los acróbatas de esta compañía francesa, Bivouac, asociada a la Escuela del Circo de Burdeos, que nos invita a soñar con otras realidades. Esta edición del TAC, del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle, vamos a ver 49 espectáculos de 46 compañías, una decena de ellas de Castilla y León. El festival vuelve con fuerza tras dos años de pandemia y duplica sus escenarios repartidos por toda la ciudad al aire libre. Ya ven que se siguen recuperando costumbres aparcadas por culpa de la pandemia. La última la hemos encontrado en Briviesca, en Burgos. El popular juego de la taba ha vuelto a los bares dos años después. Ya saben, hay un 50% de probabilidades de ganar y un 50% de perder. Todo depende de un hueso de carnero. Aunque ya no se juegan las cantidades de antaño, Se veían los billetes a barullo, pero ahora la gente no... Había más ganas de taba que nunca después de dos años sin jugar por la pandemia. Se nota que el ambiente es bueno y que la gente tiene ganas de volver a la normalidad. 17 mesas de juego en las que el dinero, por miles, ha corrido hasta bien entrada la madrugada. Vamos a echar una cifra redonda a un millón de euros, venga. Un hueso de carnero decide de qué parte va la suerte, carne o culo. Apostar, apostar. Y a mí me gusta jugar a culos, poco, pero juego. Ahora mucho no, ¿eh? La tarjeta se queda en casa, ¿eh? Los que apuestan fuerte son los encargados de tirar la taba. Tienes un cosquilleo por adentro, te pones nervioso. Y la emoción va en aumento según pasan las horas. Me he sacado cuatro, bien. Voy perdiendo, voy perdiendo. Acabo de recuperar lo que había apostado. Soy de León y hasta la gente de León, mira que a ver esto, es una pasada. Pero los que siempre ganan son los barateros y los hosteleros. Se llevan una parte de lo que se gana en la mesa y además luego lo que recaudan en barra, claro. Hoy es día de hacer balance de lo ganado o perdido, tras el regreso del juego de la taba. Pues así les dejamos hoy con la señal en directo del Teatro de Calle de Valladolid. No se pierdan ahora los deportes ni luego cuestión de prioridades con José Luis Martín. Adiós. La señal en directo del Teatro de Calle 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 de Calle. La señal en directo del Teatro de Calle de Calle de Calle de Calle de Calle.